Pratice licataros Catalanos Istánica de cúlice padrino Estánica 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 de cúlice padrino ¡Ayúle la llevada a serios! ¡Oh Santísimo Muerte! Yo te invoco para que aparezca tu imagen y que me desees todos los peligros ya sean materiales o de enlojamiento que a través de esta flora sagrada purifica mi cuerpo de toda esa nación de ganas y que a su vez venga la paz y la abundancia que así sea ¡Oh Santísimo Muerte! Yo te invoco para que aparezca tu imagen y que me desees todos los peligros ya sean materiales o de enlojamiento que a través de esta flora sagrada purifica mi cuerpo de toda esa nación de ganas y que a su vez venga la paz y la abundancia que así sea ¡Ayúle! 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 ¡Ayúle!